y estamos aquí en una cita más en sexo con Roberta, este espacio donde platicamos de sexo al natural, donde nos damos la oportunidad de ser cómplices y de conversar acerca de aquellas dudas, preguntas o quizá curiosidades respecto a la sexualidad que por supuesto siempre tiene la intención de llevarte información para acercarte más al placer y a la vivencia cotidiana del erotismo y la sensualidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace de volver a compartir un espacio más aquí en Sexo con Roberta, contigo que cada semana nos acompañas quizá a través de tu televisión, de en línea o a través de una repetición en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberto Medina, siempre es un placer estar en comunicación, por lo que te invitamos a que busques nuestra página Sexo con Roberta en Facebook, donde estamos creando esta comunidad para estar en contacto, puedes escribirnos a través del inbox, mandarnos tus preguntas, quizá también a nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, todos estos espacios son para coincidir, para seguir en comunicación y por supuesto para crear este espacio que tiene la firme intención de servirte y precisamente porque un tema muy frecuente que surge a lo largo de las preguntas que nos haces favor de compartirnos y por supuesto a lo largo de la experiencia en la consulta clínica de las pacientes y los pacientes que van y que hacen el favor de pues bueno, de honrarme con su confianza. Es muy frecuente encontrar el tema de la infidelidad como un ingrediente particular que se repite y que por supuesto nos damos cuenta de todas las consecuencias que en la relación de pareja llegan a tener a corto, a mediano, a largo plazo y esto por supuesto, cuando la relación de pareja tiene los suficientes elementos para que la relación continúe. Sabemos bien que hay muchas relaciones las cuales después de que se dan cuenta de algo como esto, pues bueno, la relación llega a su fin y hago el primer énfasis es cuando se dan cuenta. Simplemente no tenemos la certeza que el no saberlo signifique que no esté sucediendo. El por qué sucede es quizá una de las preguntas que constantemente nos hacemos que a veces tiene la intención sana de simplemente saberlo. Otras tantas esconde la necesidad imperante de conocer las posibles formas de evitarlo. Sin embargo, es una pregunta que está constantemente en el aire. ¿Por qué es que somos infieles? Y bueno, seamos realistas, la mayoría de las veces nos preguntamos por qué los hombres son infieles, ¿verdad? Sabemos que aunque la infidelidad femenina por supuesto que también existe, no es de las que más se hable ni tampoco de las que sean más evidentes y obvias. Sin embargo, algunas de las estadísticas nos revelan cierta información interesante. Por ejemplo, 40% de los infieles tuvieron alguna aventura con un amigo o con una amiga, personas que ya están allegadas a la relación y que de alguna manera se dan las circunstancias para que la relación se torne también en un encuentro erótico. 22% de las mujeres que engañaron fue con un antiguo novio y esto quizá pone en relevancia el hecho de que, y bueno, ya lo sabes tú que es un dicho tradicional de las abuelitas, ¿no? Que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y 35% de los infieles tuvieron un romance con un compañero de trabajo. Situación que sabemos a lo largo de la convivencia cotidiana, de estos encuentros y, por supuesto, de esta acción de compañerismo, muchas veces abre la oportunidad a otro tipo de relaciones que pueden afectar cuando ya hay una relación, digamos, por así, oficial, ¿no? Por ponerle algún nombre. Y sabemos nosotros que es alto el porcentaje de las mujeres y de los hombres que muy frecuentemente fantasean con alguien que no es su pareja. Según las estadísticas nos dicen que cerca del 80% de las mujeres. Cuando se pregunta por qué es que esto sucede, fíjate una cosa interesante, 44% de los hombres dicen que porque quieren sexo con más frecuencia y 40% de ellos dicen que porque quieren variedad a la diferencia del mismo porcentaje de las mujeres que quieren más atención emocional. Y ya hemos hablado en otros programas de cómo es que se ha dicho que en gran número las mujeres buscan más lo emocional y los hombres buscan más lo físico. Sin embargo, ¿es esto realidad o quizá hay algo más que estemos dejando de poner atención? Para platicar una vez más acerca de este tema de por qué es que los hombres, o bueno, los seres humanos, las mujeres, pero no, 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 hablemos de los hombres. ¿Por qué es que los hombres son infieles? Entonces, estamos aquí con el placer de poder volver a compartir en nuestro escenario con el doctor Marco Vinicio Martínez, quien ya extrañamos. Vini, quiero decirte que tus admiradoras, ya me habían preguntado por qué es que no estabas aquí en el programa. Y bueno, sabemos que el doctor también es docente de la Universidad Autónoma de Baja California de UABC. Y bueno, la UABC no nos había permitido el semestre pasado tenerlo aquí, pero ahora nos lo hemos robado en cuanto estamos de vacaciones y estamos compartiendo de nuevo cuenta de este tema que bueno, creo que es de los favoritos del público porque frecuentemente estamos en desacuerdo, Vini, entonces ellos se divierten bastante con esto. Vini, un placer poder volver a tenerte acá en Sexo con Roberta. Gracias, Roberta, por la invitación nuevamente. Y bueno, Vini, a ver, platícanos qué tanto es cierto esto de que los hombres están buscando variedad, que buscan novedad, que quieren más sexo, esto es entonces una buena y quizá podría poner suficiente razón para ser infiel. Yo siempre me trato de enfocar desde el ámbito evolutivo. Entonces, en ese ámbito evolutivo la infidelidad marca un plano muy definido con relación a que biológicamente somos infieles, socialmente somos fieles o buscamos serlo. Entonces, dentro de ese ámbito social no es que el hombre sea perverso o la mujer sea perversa porque engaña, más bien tiene que luchar el ser humano contra sus propias marcas genéticas sobre las cuales va cimentando el proceso evolutivo. Porque sabemos que si no hubiera este tipo de desarrollo o de intercambio genético, pues no lo podríamos llevar a cabo. De hecho, las bacterias son altamente promiscuas. Por ejemplo, si pusiéramos a una bacteria, hablando de que la promiscuidad en este caso sería el intercambio genético de material genético, eso es para mejorar la posibilidad de adaptación en los medios. Entonces, imagínate que una bacteria, le ponemos el nombre de marla y que se avienta a la alberca, en el momento en que se avienta a la alberca, sus ojos cambian a un color marrón, siendo que antes eran negros, sale, se seca con la toalla y ahora ya cambió el color de su piel. Entonces, es un intercambio genético así de una promiscuidad increíble. Y ese proceso viene precisamente por la adaptación que se tiene al medio ambiente y para adaptarse al medio ambiente y seguir con la perpetuación de una especie. Y bueno, esto podría ser como una muy buena explicación e interesante, pero creo que para, bueno, digamos que para los seres evolucionados, los seres humanos, digo, de repente, no sé, como que me queda la duda de si esto justifica, Bini. Bueno, en este caso sí hay una justificación desde el punto de vista biológico. En lo social no, porque en lo social hay ciertos factores que determinan el hecho de que tú te puedas decidir a engañar a una persona. Por ejemplo, en el caso del hombre, los factores son muy parecidos. Steven Pinker hace un análisis, es un psicólogo experimental en Harvard, y hace un análisis de tres posibles causas por las cuales las mujeres engañarían al hombre. Pero también podríamos marcar que se aplican a los hombres y a las mujeres. Entonces, una de ellas sería cuando quiere cambiar de pareja. Entonces, los motivos por los que quieres cambiar de pareja los podríamos simplificar en dos, que ahorita los vamos a ver. Otra es para mejorar los genes. Y la tercera es por la cuestión de los recursos. Entonces, en la actualidad observamos que los recursos no solamente los tienen los varones, también las mujeres tienen recursos. Entonces, podría ser aplicado a los dos, porque es muy arriesgado el hecho de engañar a una pareja. En el caso de las mujeres, los hombres se vuelven muy violentos cuando son engañados. Y no solamente por el lado del hombre, también ella, ante la imagen de las demás mujeres, pierde un valor en el mercado del acoplamiento. Entonces, está jugando como dos pérdidas la mujer que engaña a su pareja. Pero fíjate qué interesante, porque en sentido contrario, los hombres, por tradición cultural también, incluso a veces es permitido y entre un grupo de hombres hasta es aplaudido. Cuando logran hacerlo sin que la mujer sepa, o si el nuevo paquete que traen es así como, ya sabes, último modelo, o sea, de alguna manera hasta le aplauden, cosa contraria de lo que sucede con la mujer. Sí, sí, de hecho el prestigio social se ve mermado más en la mujer que en el hombre, aparentemente. Pero por el otro lado, también los hombres rehúyen a los hombres muy mujeriegos. No los invitan a sus casas. Claro, pues porque no es lo que le bajen a la mujer, ¿no? Sí, o sea, hay una alabanza como a voces, entre comillas, pero hay un rechazo dentro del proceso personal de la mayoría de los hombres que no son clasificados como alfas. Pero fíjate, esta parte será muy interesante tener la oportunidad de darle una revisión de si esto tiene que ver con que como no comparten los mismos valores, entonces no te junto tanto, o hay una parte de recelo, ¿no? Digo, en algún otro momento mi primera carrera universitaria fue ingeniería, donde tuve el placer y el honor de compartir con muchos hombres. De hecho, éramos una amiga y yo las únicas mujeres, ¿no? Y te dabas cuenta, digo, yo los amo y les mando un beso a todos ellos, pero la realidad es que todos tenían cierto celo contra el hombre que era el guapo y todo. O sea, entonces esa parte sí es como una cierta desaprobación que a mí me parece que muchas veces esconde el deseo o la envidia que surge desde una incapacidad que puedes reconocer en ti mismo. Regresamos después de la posa comercial para que me digas qué opinas al respecto. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Sexo con Roberto y luego platicábamos acerca de este último tema que comentaste de cómo es que entre los mismos hombres también rehuyen a este hombre que es conocido como promiscuo, ¿no? Que, bueno, en términos coloquialmente conocidos es como muy cabrón o muy puto, ¿no? Sí. Pero yo le decía, bueno, yo sí recuerdo que había una cierta tendencia de los hombres querer ser así. Y entonces de repente cuando dices tú, no le voy a dar el ancho o no alcanzo o no puedo o ya estoy casado o lo que sea, dices tú, no, mejor de lejitos, ¿no? Casi, casi como diciendo, no me siento que se me antoje. Sí, el proceso es de que los hombres en este sentido también tienen esa necesidad copulatoria, no solamente por el placer, sino por la transmisión de la herencia genética. Hay una situación de querer mejorar la especie como de lugar y la única manera de mejorar tu especie es en la promiscuidad sexual. O sea, suena muy fuerte, pero sí los hombres también desean. Ahora en la actualidad se ha destapado más ese proceso y el hombre se cuida como si fuera una mujer, pero... Pini, es que en verdad, o sea, cuando lo dices, casi suena tierno. Es más, casi yo les quiero ayudar, ¿sabes? Como a que transmitan esos genes, pero no, no, o sea, no podemos pensar en esa parte tan ni biológica ni romántica. O sea, realmente, ¿qué hay de toda esta situación? Digo, yo no te discuto que haya una necesidad, una urgencia y un antojo, si quieres ponerles un antojo, pero ¿qué hace que decidas, o sea, dar ese siguiente paso, ¿no? O sea, cruzar esa puerta que, si tú quieres, por construcción social, por haber firmado un contrato, digo, hasta en el peor de los casos, por culpa, sabes que no tienes que atravesar. Bueno, antes había mayores elementos que podían ayudar a frenar esta libertad sexual, como era la iglesia o incluso el Estado y la sociedad en sí de las buenas costumbres. Posteriormente, esta parte evolutiva, en donde dejan fuera de las secundarias la educación de tipo moral, ¿no?, cuando nos daban ética y civismo en las escuelas, pareciera que permitió, en un momento dado, el tener una mayor facilidad a que hombres y mujeres pudieran llevar a cabo esas formas o esas necesidades de deseos que, de alguna u otra manera, habían estado refrenadas por estas instituciones. Entonces, al tener esa libertad, pues, si ya de por sí era muy difícil, ¿no?, y muchos santos llegaron a vencer a uno de los factores más fuertes que fue la lujuria, pues, ninguno de los santos logró vencer del todo a la gula. Entonces, llama mucho la atención todos estos mecanismos que se han retirado y que dejan una apertura a las cosas. Fíjate qué interesante, no había pensado yo eso, pero bueno, entonces, ya no me siento culpable, ¿sabes?, o sea, si ni los santos pudieron, ¿por qué tendría que hacerlo yo o no? O sea, digo, me has liberado de una culpa, a mí ni muchas gracias por esto, aparte de proceso terapéutico para mí, que sea para los demás, ¿no? Entonces, decíamos esta parte de cómo es difícil, y, ¿sabes?, a mí me llama mucho la atención esto, no estoy diciendo que lo sea, aclaro, aclaro, no estoy diciendo que lo sea, pero una de las explicaciones que eventualmente llegaron a dar para la aparición del virus del VIH, ¿no?, independientemente de todo, o sea, solamente estoy hablando de una posible explicación que un grupo social dio, no estoy diciendo que lo sea, era justo esto, ¿no?, era como la parte de, entonces, si los infectamos, eso va a hacer que reduzca la infidelidad y la promiscuidad sexual, justo por la forma de transmisión, pensando en que ellos decían que lo habían inventado para esta forma, y fíjate lo interesante, ni siquiera bajo esa perspectiva dejó de haber la situación de involucrarse eróticamente, y ya lo dices tú, hay hombres que ahora se cuidan, que, digo, eso sí sería importante recalcar, si lo vas a hacer, por Dios, eso es lo mínimo que debes para tu bienestar y el de tu pareja, ¿no?, el utilizar un método de protección, de barrera, y no solamente el condón, sino otros tantos que también se necesitan, pero cierto es que pareciera que de alguna forma ni siquiera estas limitantes religiosas, físicas, morales, a veces dices tú, es que ya pasaron 25 años donde la otra persona estuvo con el todo, con el todo, con quien sea, el hombre o la mujer, y aún así en reconocimiento de la relación, de la fortaleza y en conciencia se actúa. Muchas veces es porque no me di cuenta cuando ya sucedió, pero qué tan cierto es que no te diste cuenta o que no te importó. Bueno, mira, en la mayoría de las relaciones, cuando no has tenido, tú vas teniendo tus relaciones de pareja en base al avance de sanación psicológica que has ido teniendo. Es decir, en un principio, el sujeto o la mayoría de las personas que no hemos tenido un proceso psicoterapéutico, tendemos a escoger no lo que queremos, sino lo que podemos. Es decir, nos vamos hacia la parte que viene a darle como un marco a lo que yo soy capaz de tratar, no a lo que quisiera tener, sino a lo que yo soy capaz de tratar. Pero conforme va pasando este desarrollo, nuestros estilos, nuestros modos, nuestras preferencias se van modificando. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.